Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 63 de Pokémon Ultra Luna Bienvenidos chicos a esta gran serie Vamos a continuar con lo que dejamos la última vez Bueno, nos habíamos quedado en esta última batalla Contra el miembro del team de la cuarta generación De Sino, ya se me estaba olvidando el nombre Fue una batalla dura, prácticamente ha dejado a todo mi equipo A punto de morir, de no ser por Chris Aunque creo que lo tuve que recuperar No hubiera podido zanjar bien esta batalla Pero creo que ya estamos muy cerca del final de esta misión del Team Rumble Rocket Así que, por cierto chicos, les agradezco todo el apoyo que le están dando a la serie Hasta las últimas, quiero terminar este juego Me estoy dando el tiempo posible para poder grabar Yo sé que ya hay varias personas que me han pedido opiniones para una nueva serie Creo que voy a traer una serie de carreras Estoy con ganas también de traer una serie de carreras Así que, espero también todo su apoyo en eso Así que, pero primero vamos con lo que estamos ahorita Terminar este juego Y ya poder pensar en los demás proyectos Disculpen si es que no traigo episodios todos los días Creo que ayer y entre ayer no traje Lo que pasa es que es cosa de tiempo Pero bueno, vamos a avanzarlo más rápido Creo que tenemos que abrir la llave aquí A ver, quieres usar la llave galaxia Si vamos a usarla, a ver Chic, chac Ahí creo que se va a abrir la puerta que faltaba Ahí está, ahí está Se activa el teletransportador Entonces yo me imagino que ahora sí vamos a tener que ir donde ¿Cómo se llama? Donde Giovanni Me imagino que él es el protagonista de todas estas De todas estas cosas que están pasando, ¿no? Te está trayendo a todos de otra dimensión De otro tiempo Y eso es interesante Se ha roto la llave Cuando tú te quedas ahí nomás Me pregunto si se habrá cambiado Bueno No será como... Seguro Lyson y también Helio se van a ir a sus propios mundos ahorita Y Guzmán sigue peleándose contra todos ellos Bueno, los vamos a dejar ahí entonces Ahí está Lilia Mira, Cris La puerta atrás del espejo está abierta Y el teletransportador activado Sabía que podía contar contigo Ahora deja que cora a tus Pokémon Bueno, bueno Se viene, se viene batalla fuerte entonces Hay que estar preparado Venga, vamos ¿Qué vendrá? A ver, ¿a quién tengo de primeras? A Le Kratos Bueno, está bien por lo que intimida Así que vamos a abrir con él la batalla que se venga Entonces vamos con todos, chicos ¿Qué pasó? ¡Uy! De frente, este... ¡Glechis! Vaya, vaya Ver para creer Me preguntaba por el motivo de tanto alboroto Y al llegar Hay una puerta que conduce a las entrañas del castillo Abierta de par en par Al parecer Esos cabecillas de otros mundos No eran tan fuertes Al fin y al cabo ¿Quién eres tú? ¿Cómo le hayas... ¿Cómo le hayas hecho algo a mi madre? ¿Tu madre, dices? Así que tú eres la hija de la presidenta Uy, allá esto se pone... Se pone groso Yo soy el gran Glechis Líder y creador del equipo Plasma Provengo de un mundo paralelo Al igual que esos otros a los que has derrotado Pero puedes estar tranquila, pequeña La presidenta se encuentra a salvo en la sala contigua Sumida en un plácido sueño Uy, la... La pepearon a la... A la Samina la pepearon ¡Padre! Uy, eh... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¡Alto! No tan deprisa ¡Apártate! ¡Déjame ir con ella! Lamento no complacerte Pero no puedo permitir que sigas avanzando Pero sí me permitiré compartir una revelación Que me sobrevino recientemente Tras un largo reflexionar acerca del motivo por el que fui invocado desde mi mundo Estoy convencido de haber hallado por fin la respuesta Mi propósito y destino es recorrer los diversos mundos liberando a cuantos Pokémon encuentre del vil yugo a los que lo someten los humanos Afianzando a la vez mi poder sobre todos esos mundos Para ser realidad mi visión es preciso contar con líderes adecuados que manejará mi antojo Por ejemplo, alguien sin remordimientos cuyo negro espíritu sea reflejo puro de la malignidad como el jefe del Team Rocket Si juego bien mis cartas invistiendo como rey a semejante personaje de cara a la galería Yo me alzaré como soberano indiscutible del universo entero Los seres humanos con sus pedestres ambiciones resultan mucho más sencillos de manipular que un monstruo sin corazón humano Este esgleches quiere manipular a Giovanni Lo quiere traicionar A ver, entenderás Que no te permita enfrentarte a quien pretendo entronar Entonces, pero igual yo me tengo que meter porque yo tengo que solucionar estos problemas Aún así, insistes en desafiarme ¿Qué tal es tu voluntad? Sufre la más aplastante de las derrotas Se viene una batalla fuerte chicos contra Glechis Bueno, todos han aparecido aquí Todos los líderes han aparecido Y Glechis parece que quiere inclusive ser mejor que Giovanni y quitarle su poderío A ver, 5 Pokémon Te desafía Creo que los demás tenían 6 o me parece A ver, Kofagribus Se viene batalla dura Mira, casi todos ellos han empezado tirando la primera Pokébola una Master Ball Por lo que me he dado cuenta A ver, me intimidamos Está en nivel 66 Cada vez están siendo ellos más fuertes A ver, no sé cuánto le baje mordisco a pesar de que él es fantasma Vamos a ver No mucho Pensé que iba a ser mal, la verdad Y ha cambiado mi habilidad por Momia Lo he hecho retroceder al menos A ver, vamos a ir bajándole poco a poco Uy, se retira A ver, a ver qué me manda ahora ¡Hydragon! Puedo creerlo Uno de sus Pokémon más poderosos A ver, ¿cómo le puedo ganar a Hydragon? Tengo Tengo ¿Con quién tenía un ataque hielo? Con Vegadrai Pero Podría resistirlo Eso es lo que me produce miedo Seguro tiene terremoto Pero algo ha puesto a Hydragon No sé Algo me dicen Podría Bueno, Krogi como es tipo Sí, pero chupavidas Un bicho Creo que Podría hacer algo con él A ver, estoy dudando aquí un poco O si no lo paralizo Ya que es dragón siniestro Ay, pero ¿por qué voy a cambiar? No, ha cometido un error He cometido un error Me va a hacer seguro un ataque de tierra Y yo pongo Ah, bueno, me ha hecho surf No esperaba que me haga surf En la vida me esperaba que me haga surf Y me hace crítico todavía Para mi buena suerte A ver Vamos con Onda Trueno Espero ser más rápido Y yo pulso dragón Resístelo, por favor Resístelo Creo que acá no he jugado bien Resístelo Uf, lo resistí Ya, paralízalo Este Hydragon me va a traer problemas De verdad La música La música De cuando peleas con Glechis Ya, a ver Vamos a ser inteligentes Voy a recuperar a A mi Pokémon Me quedo en una poción máxima Yo creo que con unos rayos O truenos puedo ganarla Así que No me asusto mucho Y el pulso dragón No creo que me baje más De lo que me estaba bajando Ahora vamos a ver Lo resistió bien esta vez Como les digo A ver A ver No falles el trueno, por favor No vayas al trueno No lo falles No lo falles Bien, no lo falló A ver, ¿cuánto le bajo? Me imagino que le bajaré más o menos Vamos a ver Ah, que no le he bajado nada Nada ¿Qué rayos? Pensé que le iba a bajar más Entonces vamos con Vegadry Voy a usarle Rayo Hielo Espero que siga paralizado Por favor Porque Vegadry No sé si resiste Un pulso dragón De un Hydrego Bien, sigue paralizado Perfecto, perfecto Me está saliendo bien esto Vamos Con Rayo Hielo Mátalo de un solo golpe Por favor, Vegadry Confío Mis esperanzas en ti Derrótalo, derrótalo Derrota Paso Me mató Para mi buena suerte Vegadry siempre se muere Siempre se muere Siempre Yo no entiendo Siempre es lo mismo A ver Paciencia Cualquier Pokémon que ponga A ver, voy a poner al Condoriano Es que no puedo creer Que resiste un Rayo Hielo Vegadry Siempre es el Pokémon más débil Que tengo Yo que le tenía tanta fe a los Starmie Restaurar todo el hijo de su madre Esta batalla me va a durar Mucho más de lo que pensé Lo siento Voy a tener que paralizarlo otra vez Y ni modo Qué fregado Tenía que tocarme un Hydrego Para colmo Para mi buena suerte también Pero ni modo Voy a tener que matarlo De poco a poco con Rayos Este Glechi Creo que es el más poderoso De todos los que me he enfrentado O lo van a hacer así Creo Yo no sé Yo esto me lo llevo De elección Que cuando juegue un Loki No voy a elegir un Starmie De verdad Starmie no me da seguridad O las defensas las tiene Bajísimas Bajísimas la tiene A ver, vamos con Bueno, podría haber hecho Joya de Luz también, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos Creo que no le baja nada No le baja nada A ver Y joya de Luz ¿Cuánto le baja? Sería casi lo mismo seguro A ver Me parece que un poquito más Un poquito más Ni tanto Pero un poquito más Y Condoriano Ni modo Voy a sacrificar a Condoriano A menos que Sufra de parálisis O le haga un crítico Si le haces un crítico Te la sacas Bien se paralizó Ya, al menos Ese Hydreigon Se va a su casa Después de Un momento de tensión Ya no tendré que Que tener problemas Yo creo que Si hubiera tenido Un mejor ataque Tipo hielo O dragón Lo mataba Más fácil Pero ya está ya Vamos a ver ¿Quién me manda ahora? Creo que suben Mira, todos suben De nivel menos Vegadrive Porque siempre se muere Búfala Tipo normal No tengo nada Tipo Lucha, ¿no? Yo creo que Unicornio acá Me vendría bien Porque Búfala Creo que tiene Ese ataque Testaraz O ataques Esos fuertes Físicos Que me convienen Mejor aguantarlos Con Condoriano Aparte que se sube La Ah no, que tengo Fuerza bruta Pero le voy a hacer Terremoto primero Porque Quiero ver que me hace Ariete 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 Wow Me ha bajado Bastante Pero también Se ha herido él A ver No sé si con un terremoto Lo mato Que creo que me ha hecho Un ataque tipo Lucha No sé A ver Me imaginaba Que no lo iba a matar Pero ya tengo Una defensa más alta Otro terremoto Y lo mato Si es que no me mata Ah A este plan Va a usar Restaurar todo Con todo su equipo Y ese no era el plan Pero le he bajado Si le baja bien Al terremoto Mira, le he hecho crítico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A resistir el ariete Unicornio Decídselo por favor Uy, 25 pesos Es que Unicornio De verdad Me da una seguridad A mí Aparte que tiene Buenas defensas Yo sabía que lo físico Lo iba a resistir bien Este Mi caballito Mi caballito Que nunca me decepciona Más bien ¿Cuánto tiempo vamos? 11 minutos Es que No veo bien El tiempo Porque lo he tapado Bueno, ya Después lo explico A ver Bishar Bishar creo que era Siniestro a cero A ver Voy a poner a A Lecratos Yo creo que con un buen Ataque de fuego Lo culmino Este, como decía He puesto la cámara Al costado De donde se ve El tiempo de grabación Por eso no veo Cuanto tiempo va Pero Por ahí voy a calcular A ver Lo he intimidado Competitivo Que se sube El ataque Ay, el ataque A ver, cuidado Yo creo que Con un lanzallamas Si yo soy primero Lo mato Vamos, vamos, vamos No tengas piedad Contra ese Bishar Destrózalo ¡Bien! ¡Bien! A Lecratos Tiene que ser Ya van tres, creo, ¿no? Que lo estoy matando Cofagribus otra vez A ver Voy a dejar A A Lecratos Yo creo que el último Pokémon que tiene Es nada más Y nada menos Que Reshiran O Sekron O Kuren Ya Si cada uno de ellos Me ha sacado un legendario No creo que Glechi Sea la excepción Así que Hay que tener mucho cuidado Bola Sombra Mira, qué bueno Que no cambie a Chris Casi cambio a Chris Por lo que soy fantasma también Pero me iba a matar Ese Bola Sombra Entonces Creo que lo mejor Que he hecho Es dejar a A Lecratos Más bien al dragón Que se venga Tengo que Verdad Hacerle tóxico ¿Qué Pokémon tenía tóxico De mi equipo? Mi caballo ¿Verdad? Y está débil Lo hubiera recuperado Antes de matar al Cofagri A ver A ver Vamos tranquilos Si no tendré que sacrificar Nomás A Lecratos A ver ¿Qué me va a mandar? Reshiran El blanco A ver No Unicornio está bajísimo Lo bueno que es Reshiran Ah no Pero Reshiran Es de fuego Ya ya se Vamos a dejar A Lecratos Voy a recuperar A Unicornio Y Y ya se que voy a hacer Turbo Ya mira Que imponente Se ve ese Reshiran Es uno de mis legendarios Favoritos A ver Vamos con restaurar Todo Le damos A Unicornio Para que de ahí Lo saque Y le haga el tóxico Ya saben lo que viene La llama Fushon Bueno igual estaba Con muy poco de vida Era obvio Que iba a perder Vamos con Unicornio Que tiene El tóxico Y ya empezamos A hacerle Terremoto Mientras tiene tóxico Yo creo que ya Podemos ganar Vamos 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 Él va a atacar primero Pero no creo que la llama Fushon me mate No 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 Uf Y me quema Ah Que asco Pero a ver Intoxícalo Al menos Ya Al menos Al menos Al menos Al menos No pensé Que me iba a bajar Tanto Y me iba a quemar De verdad Ha sido demasiado fuerte Muy fuerte esto Así que Tengo dos opciones Recupero a Unicornio Eh Si yo creo que si Lo voy a recuperar Y Y vemos Cuanto resisto Su otra llama Fushon La cosa que Quiero que solamente Tiene 5 o 6 PS La llama Fushon Entonces Yo saco O llama Azul Mejor historia Y me estaba confundiendo Con el ataque De ese Crom Ah Otra vez Me quema En serio Pero bueno La llama Azul Quise decir Me estaba confundiendo Pero bueno Poco a poco Tendrá menos PS Es eso No Ni modo Igual me va a matar Lo que pasa es que Él es más rápido Que yo Entonces Más inteligente Mira Después te voy a tener Que comprar Restaurar todo Antes de la batalla Con Giovanni Tengo dos Hiper pociones Y pociones máximas Ya no tengo Es que he estado Usando mucho Ya sé Voy a hacer Hiper poción Porque igual El unicornio No lo va a resistir Bueno Ya Va a morir ¿Qué va a hacer? Bozarrón No creo que me mate Bozarrón Bien Bien Yo creo que Se ha quedado Sin ese ataque Creo No sé Algo me dice Y me conviene Porque ahorita El veneno Lo va a estar matando Poco a poco A ver Lo mismo será Otra hiper poción Ni modo Es lo único que me queda Recito sus ataques Y poco a poco Ese Regirán se muere Podría ser una mejor estrategia Pero es lo que tengo a la mano Otra vez Ya más Unicornio Bueno Ya Al menos hiciste tu trabajo Al menos hiciste tu trabajo Regirán poco a poco Va a ir muriendo Cada vez más Más energía A ver Krogi Creo que sería lo mejor Si tiene un ataque Tipo fuego Yo tengo ataques Tipo agua Y puedo Manejar mejor Esta batalla Vamos con hidro arete A ver cuánto le bajo Agarra dragón Lo resisto Lo resisto Krogi Ah si lo resisto Vamos con el hidro arete A ver cuánto le bajo Ya está Su casa Creo que esta ha sido Una batalla más rápida Me ha durado Como 15 minutos Que me gane alguien Al que no conoce Ni en su casa Bueno ya perdiste Así es la vida Glechis ¿Qué significa esto? Yo soy Glechis Creador del equipo plasma Y monarca perfecto Para el mundo conquistado Has perdido Ahora deja beber A mi madre Inconcebible Intolerante ¿Qué le va a hacer? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Esto ha sido Esto no puede ser permitido Un Pokémon En serio Le acaba de tirar Un cachetabón Y le ha empujado Hasta el fondo A la pobre Lilia Esto es un abuso Deberían meterlo preso Desgraciado Mujaja Chiquilla estúpida Alguien como tú No tiene modo Alguno de derrotarme Es absoluta Y totalmente Impensable Tú Intruso insignificante Si la vida De esta chica Significa algo Para ti Deja en el suelo Inmediatamente Todas tus Pokéballs Eres despreciable Chris No lo escuches Igual a silencio Por tu propio bien ¿Qué? ¿O sea que voy a dejar Mis Pokémon o qué? ¿Eh? Tus Pokéballs Se estremecen ¿Significa eso Que tus Pokémon Huyen de rabia? No importa Suéltalas ahora mismo Me niego Me niego Me niego ¿Acaso no escuchas Lo que se te dice? ¿O es que no lo entiendes Directamente? En cualquier caso No me dejas elección Despídete de la chica ¿Qué fue? Uy Tan fiel a tus ambiciones Como de costumbre Veo que algunas cosas No cambian A Cromo, mira Todo Era de esperar Ah, es que ellos Son de la misma De la misma saga Pero él es el A Cromo Actual Y el otro Es de otra dimensión Esto es todo un rollo Ha pasado mucho tiempo Significa Lilia Usted y yo Habíamos coincidido En el laboratorio En varias ocasiones ¿Lo recuerda? A Cromo ¿Quién es este? ¿Quién eres? Y tú Chris Volvemos a vernos La señorita Cira Fue quien Se puso en contacto Conmigo Para solicitar mi ayuda Confío en que Sabrá perdonar Que me haya tomado La libertad De camuflar mi presencia Mediante mi acromáquina Para seguirla Con toda discreción Parece que El bueno de Glechis Le está dando Algún que otro Quebradero de cabeza Aunque Este No parece ser El Glechis Que yo conozco Sino uno de otro mundo ¿Ya es? Así que tú Eres el acromo De este mundo ¿Pero por qué Querrás tú Desbaratar mis planes? No tienes motivo Desde luego Que sí Siempre Te me has Estojado Como un ser ¿Qué? No leí ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo? Ah Siento como Si tirara De mi cuerpo Maldición No Ah Lo regresó A su mundo Estaba que vibrar Algo y no sabía Que era No lo puedo creer Esto ha sido Esto ha sido Impactante A ver Espérenme un ratito Porque estoy teniendo Problemas Lo que pasa es que Mi celular Me sirve como Como mouse Para poder Este Editar algunas cosas Y no sé Se ha reiniciado Solo No sé Que ha pasado A ver Deme un Segundo Por favor Ya está ¿Cuánto tiempo vamos? Casi 20 minutos Ahora vamos a acabar Esta escena Aunque está En fase experimental Aún está en fase experimental Pero los resultados Apuntan A que no hay problema Por usarla De forma repetida La Cromaquina Número 1102 Es fabulosa Digna de llevar Mi nombre Muchas gracias Por haberme salvado A Cromo Pero ¿Qué has hecho Con ese tipo? Para entendernos En lenguaje Sencillo He recalibrado El canal dimensional Para sintonizar Con su mundo De origen Y lo he mandado De vuelta O sea Que se regresó A Tesselia De su época Pero Glechis Es un rival temible Con un poder A la altura De su gran ambición Con un poco De suerte Haber experimentado La derrota Le hará replantearse Sus métodos En su mundo De origen Eso espero Por otro lado Devolver a la normalidad Al paraíso Aider Con la mezcolanza De mundos Actual Será Harto complicado Incluso para mí En lo más profundo Del castillo Aguardo un individuo Con un poder maligno Sobrecogedor Si lográramos Deshacernos De esa influencia Negativa Tal vez pudiera Arreglar las cosas Con mi acromáquina ¿Te refieres al jefe Del Team Rainbow Rocket ¿Verdad? ¿Entonces si nos encargamos De él ¿Todo volverá a ser Como antes? Veo que con ustedes Sobran las explicaciones Señorita Lilia Lo dejo en sus manos Entonces Yo quisiera seguir Estudiando este lugar Bueno entonces Todo está En nosotros Déjame que cubra A tus Pokémon A ver Yo creo que lo más probable Es que si me meto Al transportador Empieza ya La última escena Más fuerte Y vamos Ya 20 minutos Del juego Yo creo que todo Este episodio Se ha ido Con la batalla De Gletos Voy a tratar De que mañana Sea Tal vez Más rápido Pero todo depende De la batalla Que tenga Porque las batallas Son las que hacen Difíciles todo Aparte ya estamos En la recta final Y de verdad Me encantaría Que me apoyen Hasta el final Para poder cerrar Ya esta gran saga De Pokémon Que me está gustando Mucho pasar este nivel Así que Lo vamos a dejar aquí Para que no se haga Tan largo Y te dios el episodio Y mañana Continuamos Con esta gran serie Espero que les haya gustado El episodio chicos Si te sirve caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor De activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor De seguirme en mis redes sociales Dándole like En Facebook Y en Twitter Y en Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes Por cierto Una vez que termine Esta serie Se va a venir Como repito A través de una serie De carreras Lo digo desde ahorita Para poder contar Con su apoyo Y espero que les guste Lo nuevo que se viene Al canal También entre otras cosas Que tengo en mente Así que Espero Espero tenerlos Ahí todos presentes Cierto Que quiero Que mi celular Aún no prende Por eso quería Modificar algo Antes de terminar El episodio Pero no importa Vamos a dejarlo aquí Mañana continuamos Y espero sus likes Sus pollos Y sus comentarios Así que A ver Esperemos un ratito Antes de despedirme Sin más que decir Ahora sí Yo me despido Y nos vemos el día de mañana Que lo más probable Es que ya sea La terminación De esta saga Enfrentándonos Al más difícil de todos Adiós Y cuídense